Tenemos el agrado de tener en nuestros estudios al concejal de Londres en Inglaterra, que además es ecuatoriano y también fue alumno de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Saludamos a Luis Felipe Tillería Limongi, quien nos acompaña en esta mañana. Qué gusto que esté con nosotros, Luis Felipe. Bienvenido siempre. Sí, muchísimas gracias a usted. Un saludo migrante a nuestros compatriotas que nos escuchan y nos ven desde Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y en todo el Ecuador. Un saludo a mis excompañeros de la Católica, excompañeros de aulas y también fui profesor aquí efímeramente. Es importante que también el público y también los nacionales que están actualmente en nuestro país. ¿Cuál es la gestión que usted viene desarrollando por los compatriotas que están principalmente en Europa y también en Londres, concejal? Bueno, la labor que hemos realizado por los migrantes data de hace casi 12 años ya, cuando empezamos Red Ecuador, que de alguna manera Red Ecuador era una plataforma de Facebook que empezó muy orgánicamente, muy informal. Y cuando empezamos allí era cuando estaba la crisis económica que llevó a muchos compatriotas que trabajaban en España e Italia y comenzaron a buscar oportunidades en otras partes de Europa, especialmente en Alemania e Inglaterra, donde había más posibilidades de empleo. Y un segundo punto muy importante fue en la pandemia. Gracias a que nos dedicamos a los bienes raíces, siempre uno tiene por ahí una casita vacía o una habitación vacía. Y bueno, comenzamos a ayudar a compatriotas que estaban a punto de perderlo todo porque no podían trabajar. Y les ayudamos con noches de habitación para que ellos pudieran mantenerse en Londres. Porque sabemos que si se regresaban quizás era peor porque muchas familias aquí también dependían de la ayuda económica que reciben de los migrantes. Hace dos años comenzamos en esta aventura política. Decidimos candidatizarnos para la concejalía de la ciudad de Londres. Y como buenos latinoamericanos, como buenos ecuatorianos, hicimos una campaña muy colorida, muy intensa, porque teníamos aproximadamente cinco semanas para captar la voluntad de aquellos residentes de la ciudad de Londres, los pequeños negocios también que pueden votar allá y los profesionales que trabajan en las empresas de la ciudad de Londres también votan para la concejalía. Y ganamos ese curul en la Asamblea Municipal de la ciudad de Londres. Luis Felipe, usted nunca ha olvidado sus raíces. Y como usted lo menciona, siempre le he dado la mano a los compatriotas que han tenido esa necesidad y quienes han dado ese paso, como usted lo hizo hace muchos años, de emigrar del Ecuador. Pero conociendo los riesgos que representa emigrar y tantas situaciones que vemos a diario, de tantos nacionales que salen familias enteras por el Darién y tantas situaciones que se exponen. Y conociendo además la situación alentadora, que no es tan alentadora en nuestro país, ¿cuál es la mejor decisión para un ecuatoriano tomar al momento de decidir si se queda acá en el Ecuador conociendo los riesgos que vivimos actualmente, pero también los riesgos que implica emigrar? Bueno, hay maneras de emigrar legalmente. Eso siempre tenemos que recordarlo y yo creo que el gobierno está allí, tiene un cuerpo diplomático que comience a actuar como embajadores de verdad, que ellos puedan comenzar a forjar los lazos con diferentes países para que nosotros llegamos a tener una migración ordenada. En el caso de Inglaterra, en estos momentos, necesita mano de obra. Después del Brexit ya no llegan pues los polacos, los españoles, italianos que antes llegaban. Y esas plazas de empleo tienen que cubrirse o con pakistaníes o con vangolis o con indios o con hongoneses que están llegando a Londres. Pero también pudiesen cubrirse con ecuatorianos, colombianos, peruanos. Y por qué no con nuestra gente? Pues no, o sea, eso es lo ideal. O sea, si es que yo quisiera, yo pudiese elegir si es que Londres se llenase de pakistaníes, vangolis, marroquíes o ecuatorianos, yo quiero que se llene de ecuatorianos. Totalmente. Porque cuando al migrante le va bien, al Ecuador le va bien. Hay muchas maneras de emigrar legalmente, como por ejemplo con una visa de estudiante que allá te permite trabajar 20 horas. O incluso con visas de trabajo, donde ya puedes trabajar las horas que quieras, pero está supeditado a trabajar para la empresa que te sirve de sponsor. Sin embargo, aunque tú viajes con una visa de estudiante o una visa de trabajo, tu pareja, tu esposa o esposo puede trabajar tiempo completo. Con lo cual uno muy rápidamente puede comenzar a armar un capital y comenzar, como muchos migrantes, a pagar deudas aquí o a invertir en el segundo pisito de la casa, en fin. Esa tramitología para una visa de trabajo en Londres, como usted lo menciona, ¿cuán complicado o cuánto ardido puede ser esta? Es relativamente fácil. En realidad, a diferencia de Ecuador, las leyes están hechas para promover los negocios, para promover que las empresas la tengan fácil. De eso se trata. En ese contingente nosotros queremos aportar en Ecuador. Fíjese que mi historia aquí en Ecuador quizás, no solo que sería imposible por la tramitología y cómo los políticos han secuestrado las oportunidades en los últimos 20 años. El hecho mismo de que cuando yo llegué a Londres, a pesar de que hablaba inglés, tuve que empezar desde abajo, trabajando, limpiando oficinas. Y trabajaba dos horitas en la mañana, dos horitas en la tarde. Pero la libertad de mercado me permitía tener dos trabajos y durante el día poder estudiar y luego poder conseguir mejores empleos. Y ese centro financiero internacional que es Londres es lo que brinda las oportunidades. Y obviamente la legislación que hacemos los políticos tiene que estar enmarcada en generar oportunidades, no en generar trabas. Luego cuando yo pude abrir mi negocio, pues después de varios años, teniendo unos horritos, incorporar mi empresa me tardó tres horas, lo hice por internet y me costó el equivalente a 15 dólares. Aquí en Ecuador la burocracia te exige por lo menos tres meses, tienes que pagar mucho más y luego tienes una serie de permisos que es lo que te ata las manos. Es decir, nuestros políticos hacen leyes para atarnos las manos y el resultado es que hay el 70% de la población desempleada. Luis Felipe, si me gustaría conocer cuál es su criterio, su opinión, en cuanto a la digestión que tomó el presidente de la nación en declarar una guerra interna en el Ecuador en el mes de enero y principalmente que haya calificado a las bandas criminales como grupos no estatales beligerantes. ¿Esta decisión fue la más acertada contra la lucha del narcotráfico y tanta o la delictiva que estamos actualmente viviendo en el Ecuador? Bueno, lamentablemente, como todo lo que ha hecho el presidente, el presidente es un buen paso pero está incompleto. Lamentablemente, lamentablemente, no sabe pelear una guerra. Yo creo que no se ha asesorado bien. Imagínese cuánto estado de guerra, más o menos, pues lo que él quería decir es que estábamos en una guerra contra el narcotráfico, una guerra contra el terrorismo. Imagínese cuán buenos comandantes de guerra somos que cuando capturan a un adversario de la guerra no es que lo llevan a un cuartel militar para que comience a decir dónde están los compinches, sino que lo llevan donde un fiscal. Usted imagínese si ahorita en la guerra de Ucrania el ejército de Ucrania captura un ruso, a un soldado ruso o a un general ruso y lo devuelve y le dice, señor juez, aquí le tengo al soldado y lo deja libre inmediatamente o lo deja libre en dos semanas. Así nunca vamos a ganar la guerra, pues. Con lo cual nosotros creemos que es necesario caminar hacia una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se tomen las calles, para que sea función de las Fuerzas Armadas el control interno. Le doy un dato. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas siete veces más grandes que las de Suiza. No el doble. Siete veces más grandes. Y Suiza es un país que está en la mitad. Primero que es un país rico y no quiebra por tener unas Fuerzas Armadas incluso el doble, el triple de lo que actualmente son. Punto número uno. Punto número dos. Suiza está en medio de una zona en conflicto. Europa siempre ha estado en guerra. En estos momentos está en guerra. Es verdad que es en Europa del Este, pero Suiza está en el medio de Europa. Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas siete veces más grandes y estamos en una zona relativamente en paz. De hecho, el último conflicto armado que hubo por aquí fue hace 30 años. Hoy por hoy, la guerra tendría que estar en el frente interno. Y para eso, no necesitamos que las Fuerzas Armadas ayuden como de alguna manera trata el señor presidente, sino que tendríamos que cambiar de función a las Fuerzas Armadas. Nosotros proponemos, por ejemplo, que se arme una policía militarizada, que a nadie le escandalice ver un tanque de guerra circulando por la 9 de Octubre o por Montesinaí. ¿Eso es normal allá en Londres, por ejemplo? Es normal, por ejemplo, en Italia. A ningún migrante le escandaliza que cuando sale y llega a la estación de Milano Central ve un tanque de guerra, ve Fuerzas Armadas controlando el terrorismo. Así se combate el terrorismo. La idea no es que se ponga nervioso el delincuente y que tenemos que hacer que el delincuente esté tranquilito. No. Nosotros necesitamos desplegar nuestras Fuerzas Armadas para que quienes se sientan en paz sean los ciudadanos de bien. Nosotros creemos que esta policía militarizada, llámese como en Italia, se llaman los carabinieri, una policía militarizada comenzará a hacer que los ciudadanos, que nosotros como Estado le devolvamos la paz a los ciudadanos, que pongamos intranquilos a los delincuentes y si estamos en una guerra, que los tratemos como enemigos. Señor concejal, queremos agradecerle por haber estado con nosotros y además queremos reiterar nuestro saludo siempre a usted y que siempre venga acá, principalmente a su alma mater. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí, un placer. Siempre grato de alguna manera enseñarle a todos nuestros compatriotas. De hecho estaba haciendo un live con algunos compañeros de Londres enseñándoles estas aulas que de alguna manera hace 20 años que estuve aquí por primera vez y que siempre me gusta volver. Gracias entonces a Luis Felipe, Tellería Limongi, ecuatoriano, concejal de Londres en Inglaterra y además alumni UCSG.